¡Hey! ¿Qué tranza banda de Atomix? Yo soy Densho y esta es su sección favorita, el topón. Sí me agaché, chido, ¿no, mi rodo? Sí. ¿Salió bien? Yo creo que sí, una explosión. Le vamos a poner una de anime. Una de anime, de las de Goku, las de Goku. Sí, todo este topón, pura explosión anime. Así es. Oye, pásale, mi defa. No, tú no te preocupes aquí. No, ni te agaches, tú estórvale. ¡Ay, sí lo sé yo, güey! Sí. ¿No es ese? Sí. Soy un ninja. Es el ninja defa. Muy bien. Oigan, traemos el toponcito porque yo sé que a ustedes les gusta el toponcito. Y antes del topón principal, que seguramente entraron por ver la portadilla de este video, acuérdense, denle like, suscríbanse, compartan, comenten, etc. Vámonos con el toponcito que tanto les gusta. Y en esta ocasión nos pusimos de acuerdo, ¿cuál, cuál, cuál? Sopas. Alguien lo recomendó, ¿no? Sí, nos sugirió un canal ahí en Twitter. Ahorita digo cómo se llama, con el nuevo acuerdo. Pero lo sugirieron en Twitter, nos llegó la sugerencia de sopas. Nos llegó la sugerencia por Twitter. Si tienen sugerencias sobre qué topón o toponcito les gustaría ver, hashtag topón, hashtag toponcito, dependiendo de lo que vayan a sugerir, arroba atomics. Atomics, ¿no? Sí. En Twitter es arroba atomics. Arroba atomics, ¿así es, no? Sí. Arroba atomics. Y ahí nos digan, ay, por favor, queremos un toponcito de esto o un topón del otro. Y ahorita por esta sugerencia vámonos con el toponcito de sopas. En el quinto lugar de las sopas está la sopa de lenteja. Esa es muy buena en las fondas. Le gusta el clau porque tiene, ¿qué tiene clau? Proteína. Proteína. Tiene proteína y calcio, ¿no? Entonces, no, no sé si tenga calcio, pero yo creo que sí. Sí. No, también tiene de todo. Tiene de 10 nutritiva y sabe rico, pero al defa no. Ya nos dimos cuenta que a la hora de armar el topón en general, a lo que nosotros nos gusta, a defa no. Sí. Y a lo que defa le gusta, a nosotros no. Sí. Pero está padre la diversidad, ¿sí o no, mi defa? Sí. No, no está padre. No está chingando. La sopa de lenteja en el quinto lugar, muy buena, ¿eh? En el cuarto lugar. En el cuarto lugar, la sopa de pasta. La sopa de pasta. Es que tuvimos un debate y al final decidimos agrupar toda la diversidad de sopas en una sola. Y esas sopas son de pasta. Sí. Porque está la de fideo, que es mi favorita. La de dinosaurios, que es la favorita de roda. Esa me gusta. La de munición, que es la favorita de defa. O sea, ¿cuál es tu de pasta, Clau? Favorita. De fideo. De fideo. Pero hay de fideos gruesos, de fideos finos. De corbatita. De corbata. De corbata. No, 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 no. Hay de corbata, como de conchitas. De conchita. De letras. De la sopa de letras. Esa es infalible, ¿no? Entonces, en cuanto a sabor, todas como que responden a lo mismo, ¿no? Luego a veces tienen un toque de caldo de pollo. O de jitomate. O de jitomate. O incluso de res, caldo de res. Caldo de res. Y les da un sabor distinto, pero al final son apuestas seguras a las sopas. Es raro, ¿no? Que una, a menos que sepa como agua, que se pasen de lanza. De plano, estás muy wake para cocinar. Ajá, exactamente. Pero casi nunca hay falla con las sopas de pasta. En el tercer lugar. En el tercer lugar está la tradicional, única y muy nacional sopa de tortilla. Uf, qué barbaridad. En diferentes estilos, porque está la sopa azteca. Sí. O también está el, hay otra. No, creo que es nada más la sopa, hay una como de frijol también. Más bien, exactamente, hay una como... Unas variaciones. Exacto. Tadascar, ¿no? ¿Vas aquí, madre? Tadascar. La que es como de frijoles. Sí, creo que... Y hay una que tiene como un caldo verde ahí raro. Ajá. Pero al final, la sopa que tiene tiritas de... Este maíz, para los que no sepan que es la tortilla. Entonces, hay el maíz, como que se seca y se hacen como tiritas, ¿no? De tortilla. Sí. O sea, no se imaginen, los que no la conocen, no se imaginen que es la tortilla. El disco ese suave y lo cortan, lo desmenuzan y lo echan, no. O sea, son tiritas especiales de tortilla. Puede ser seca o frita. Seca o frita. Ajá. Más saludable frita. Y no, y... No, digo, más saludable seca, perdón. Más saludable... No, la frita no. La seca, la seca. Este... A veces con aguacate, a veces con crema y queso, a veces con... Hasta chicharrón. Chicharrón, con el chipotle ahí para que te arda al rato. Está... Es... Prueben la sopa de tortilla. En el segundo lugar, las cremas. También tuvimos que englobar este subgénero de sopas, las cremas, este, que... Ustedes las conocen también como la sopa, las cremas Campbell's. Así es. Que vienen enlatadas y todo, que yo no se las recomiendo. Les recomiendo en su lugar, que sea natural, que las hagan ahí en casa, para evitar esos químicos horribles, ¿no? Sí, que le echen ganas. Ajá. Y hay una gran diversidad. Está la sopa de jitomate, la crema de jitomate, la crema de... De zanahoria. De zanahoria, un todo un clásico. Este... Hay una que me gusta mucho. De calabazita. De calabaza también hay, de champiñón con queso. De champiñón con pollo. No, así está muy manchada, ¿no? Está... Hay de todo, de espinaca. Se puede hacer de muchas cosas y la verdad siempre es muy rica, siempre se apuesta segura. ¿De pepino? ¿En serio? Crema de pepino. Ah, pues se podrá hacer de frutas. Crema de sandía, por ejemplo. Así dulcesona. Seguro sí, ¿no? Un chef hipster, seguro. Un chef hipster. Así es. Entonces, las cremas también son garantía. Y en el primer lugar... La indiscutible. La reina de las sopas. No hay falla. No hay falla. Donde sea, está chida. Hay rock. La sopa de poro y papa. Todo un clásico de las fondas. Oye, ¿y con tortillas? Poro y papa. Y quedas totalmente satisfecho. Te digo quién sugirió esto. Se llama Orcus Márquez. Orcus Márquez fue quien nos sugirió este tema. Ya saben, hashtag topón para el chido. Toponcito para el chiquillo, ¿no? Como debe ser, ¿cierto, mi Rodolfo? Así es. Ahí está. Ah, arroba Atomix. Y vámonos con el topón rápidamente. Y bueno, uno de los anuncios sorprendentes de hace unos días. ¿Qué fue mi defa? Persona. Persona. Q2. Persona Q2. Para 3DS. Y nosotros así como que ya estamos acostumbrados a que el 3DS existe. Es como Chabelo, fíjate. Ándale. O sea, como que das por hecho que ahí está y que ahí siempre va a estar. No sabes desde cuándo está. No sabes si algún día se irá. Simplemente está como el cielo, el sol, el 3DS, Chabelo. Están como en el mismo contexto, ¿no? Sí. Entonces, uno ya lo tenemos. Ya lo damos por hecho que tenemos el 3DS entre nosotros. Y siguen saliendo juegos. Yo creo que es por eso. Acaban de anunciar Persona Q2. Y bueno, ya tiene un ratote el Nintendo 3DS. Digo, también se parece que es eterno porque se encadenó con el Nintendo 10. Claro. Es decir, fue como un upgrade de la consola. Y no tanto una consola nueva, aunque sí. O sea, aunque sí lo era, sí es una nueva consola. Pero no lo pareció. Entonces, parece que tenemos mucho más tiempo con el 3DS. No tanto. Pero definitivamente aquí ha perdurado. Sigue teniendo ventas. El rey de los portátiles definitivamente. Pero hay cosas que no nos gustan de esta consola, la verdad. No son tantas porque sí ha sido muy buena. Pero sí hay una, dos, tres cosas que dices, chale. Y vámonos con el quinto lugar. El lugar número 5 de las cosas que no nos gustan del Nintendo 3DS. Una de las cosas que no nos gusta del Nintendo 3DS y que nunca lo solucionaron fue que no tiene el stick. No tiene doble stick. Sí. Entonces, como que se sentía anacrónico. Como que se sentía que no estaba evolucionando con las necesidades de los juegos nuevos. Sobre todo de los de juegos de disparos. Qué pesadilla jugar los Metroid ahí que eran de disparos en primera persona. Y era bien complicado, la verdad. Y por fortuna a alguien se le ocurrió, creo que Hori o alguien sacó un como adaptador. Como para ponerle otro stick y poder jugar bien los Monster Hunter ahí. Porque no se podía. Entonces como que le pusieron un como adaptador y todo. Pero Nintendo nunca dijo, ah, pues le voy a poner uno. Hasta el New Nintendo 3DS que le... ¿Qué pasó? O sea, bueno, ahí les voy a poner uno este. Así de, ¿qué? A ver, voy a sacar la lupa para verlo. Así como... Ajá. Sí, todo lo contrario a Sargini. ¿No? Todo lo opuesto, ¿no? Entonces, como que ese stick en el New Nintendo 3DS, la verdad, no nos satisfizo nunca. Ya mejor lo dimos por perdido. Así de, ya, no le pongan nada. Ya, la chingada. Mejor seguimos jugando los Kirby's que ni lo necesitan. En el cuarto lugar. Las ediciones especiales de la consola. ¡Hijo! No, ma. O sea, antes una edición especial era porque era realmente especial. Porque era una ocasión rara. Del Game Boy, por ejemplo. Sí, sí ha tenido esta tendencia. La tendencia de que las consolas tienen ediciones especiales no es nueva. Cada vez hay más diversidad. Tanto las consolas grandes como los portátiles. De hecho, por ejemplo, el PlayStation Vita, ¿cuántas ediciones especiales tuvo? Muy bien poquitas. Como pocas, ¿no? Si tienes una, realmente la sientes especial, ¿no? Había una, creo, de God of War. Ajá, exactamente. El Game Boy, por ejemplo, el SPI. Yo tengo un Game Boy SPI que solo vendieron en la tienda de Pokémon en el Pokémon Center de Japón que era de Chicorita y era naranja. Pero es un color raro y que nomás está ahí, ¿no? Y desde la época del Game Boy empezaron a salir estas ediciones especiales. Pero incluso había una del SPI que tenía los colores del NES. No sé si te acuerdas. Sí, cómo no, de control. Esa la sientes especial, ¿no? Sí, cómo no. Está padre, la de Zelda y eso. Pero ya con el Nintendo 3DS salieron tantas que ya ni siquiera podríamos mencionar alguna en particular. Sí, incluso así como de la galaxia. Hay unas así que ya son de las estrellas. Las de por acá, las más recientes, las estrellas y todo. Y hay un buen y ya ni siquiera estás al tanto de cuántas hay ni nada. Me acuerdo mucho una de Zelda que era negro. El Nintendo 3DS. El Ocarina of Time que era negro con dorado. Eso estaba padre, pero pues fueron tantas que te hacen desear todas las versiones. Pues no se puede tampoco. Entonces yo creo que pues ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre, ¿no? O sea, que sean unas de así. No puedo tener las cinco o seis ediciones especiales chidas. Pero tengo dos, ¿no? Y está chido, ¿no? Para jugar con mi compa y así. Pero se pasa, se pasa. En el tercer lugar. No explota, Rodó. No explota bien. A ver. En el tercer lugar, híjole, el Nintendo 2DS. El Nintendo 2DS, que es un derivado del Nintendo 3DS. Ahí sí no es como una nueva consola. Como el New Nintendo 3DS, que incluso ahí sí hay incompatibilidad, ¿no? Sí, ya trae más cosas. Ahí sí trae más cosas. Y el Nintendo 2DS, pues, es esta versión... Culerona, ¿no? Que está... Su diseño de entrada está horrible. Está bien feo. Es una... Un pedazo así. Inguardable. Inguardable. No te lo puedes guardar. Así, para ir en la combi. ¿Cómo? ¿No? Que te lo guardas acá y te sientas y nada más oye y dices... Órale, ¿qué pasó, no? Ya fue. ¿Otra vez? No. Si me eché mi Pepto cuando salí. Y no, era ese el Nintendo 2DS. La verdad, este... Pues, abarató muy rápido. A pesar de que sí se... Es que se vende todo. Todo lo de los portátiles de Nintendo. No podríamos decir que no se vendió, con la excepción del Virtual Boy. Pero, pues, ese no era portátil. Pero, pues, la verdad, es raro que Nintendo no pueda tener buenas ventas de sus sistemas portátiles. Y el Nintendo 2DS, la verdad, a pesar de que no nos gustó Y a pesar de que no fue una consola popular para nosotros Aquí estoy hablando del staff de Atomix Pues, sí tiene su público, sí tiene sus fans Pero, eso no quita que no nos guste, ¿sí o no, mi rodo? Sí, no más Estuvo así como muy a fuerza, muy... Quiero hacer más varo Sí, como que ahí se vio su afición, acá me dio... Exactamente Sí, fue una alternativa interesante, pero creo que mal ejecutada la idea En el segundo lugar, mi rodo En el segundo lugar, junto con Pegado, tenemos la edición XL del Nintendo 3DS Que sí nos gustó, la verdad Porque es una buena pantalla, se ve mucho mejor Ya es más difícil guardar en el bolsillo Ya es como para traerla ahí en tu casa, ¿no? Más bien, o... Sí, ¿a qué va? Ándale ¿Tú no la sacas tan bueno? Ya Lo que no nos gustó de la edición XL, curiosamente, no es tanto la consola misma Porque nos parece muy buena Es lo mismo, pero más grande Y eso está chido, está impresionante Pero, el problema es que cuando regresas al Nintendo 3DS Se ve una mano... así como que... ¿Por qué no lo hicieron así desde el principio? O sea, ya se ve bien chiquito, está como difícil de agarrar Cuando te acostumbras al Nintendo XL, regresarte al... Es como, pues, once you go black, you never go back ¿No? Ya regresarte allá a las cosillas chiquititas No, ya, ya es muy difícil Pobre Paola Híjole Pero bueno Y en primer lugar En primer lugar, en primer lugar, mi rodo Tenemos el 3D del 3DS ¿Qué? ¿Qué? Que... No, es que no nos haya gustado Hay efectos... O sea, es un logro tecnológico ¿También? Sí, o sea, no nos podemos quejar de nada No podemos decir que no es un buen concepto Se ve muy bien los efectos Hay juegos que sí lo aprovechan bastante Hay otros juegos que no Hay juegos que incluso con el 3D Es parte de la interacción con el juego ¿No? Que es esencial para que te sepa bien el juego Los que sí lo hicieron bien con el 3D Pero también esta capacidad de moverle A ver, que se vea manchado No, normalito No, mejor que no se vea También es una buena opción Está muy bien pensado Pero salió en la época en que el 3D estaba de moda Y es en realidad algo que no necesitamos O sea, no... Le subía el precio a la consola No, realmente no tenía un uso práctico Y pues fue gracias a la moda del 3D Que no se sabía para dónde iba Pero parecía que iba a ser la siguiente gran cosa Con los televisores 3D ¿Todavía tienen su televisor 3D? Sí ¿Ahí? Sí Sí, algunos Los lentes, ¿no? Algunos Pero ¿cuántas películas tienen? Dos, tres Los fabulojos Con los fabulojos Ahí para que se viera en 3D La verdad es que fue una moda muy pasajera Ahorita ya todos le dieron la espalda a ese negocio Y pues evidentemente Nintendo también Porque si hubiera estado bien padre El Nintendo Switch hubiera traído su opción para el 3D Oye, oye, oye ¿No? Pues sí Pero pues no Porque nada más era la moda Y nada más quería yo ofrecer Tener la oferta Para poder tener algo con que competir Pero ahorita que ya no hay competencia Pues ya nadie se interesa en el 3D Lo que nos hace pensar Que el 3D del Nintendo 3D Es pues en realidad No era necesario desde el principio Y qué mala onda Porque esa es la esencia de la plataforma Muchas gracias por haber estado aquí En el Topón Recuerden sugerencias Toponcito y Topón Hashtag Toponcito Hashtag Topón A Arroba Atomix Y si quieren a Arroba ¿Cuál es el tuyo, mi Rodo? Rodo-El-Bajo-Vikingo Rodo-El-Bajo-Vikingo O Arroba-Densho también Arroba-El-Clau Y Arroba-Alberto-Defa Alberto-Defa También ahí a cualquiera Que nos lleguen las sugerencias Y recuerden suscribirse al canal Comentar, darle like, dislike Compartir el video Y pues ponerle la campana Para que les avise Cada cuando hay nuevos videos Que tenemos videos Para ustedes todos los días Yo soy Densho No se pierdan los gameplays Que estamos subiendo Sobre todo de Fortnite Están bien divertidos Y nos vemos la próxima semana Aquí en el Topón Y Never Grow Up ¡Suscríbete al canal!